Sonido SM presenta Yo, a cualquier parte de Cuba o del mundo que yo vaya siempre digo con orgullo y con satisfacción que yo soy de la malla Vida de un locutor Ahora mejor su alegría encendiendo un pátano Ahora mismo compre jabón suave, oro o suave verde esmeralda La radio en Cuba es un hecho casi insólito En un breve recuento uno tropieza con hitos como aquella batalla campal entre Goarmestre y el Guajiro Trinidad el magnetismo de Clavelito o el derecho de nacer Años de lucro y belleza emancipándose Reloj y CMBF CMQ y la RHC Progreso o la 1010 Zongo la Maya entró en la historia radial cubana algo más de 20 años después de iniciarse este medio en la isla Entre los fundadores estuvo este hombre que ahora me mira desde sus ojos escrutadores Se arregla la camisa y hunde su mirada en las montañas que tanto vio en su niñez Sé que en él hay el respeto que sienten los grandes por el trabajo de todos Con esa convicción escucho hablar a Ángel Eduardo Rosillo Heredia de aquellos años en que la radio se esparcía en el éter de la Maya por primera vez Aquí se inauguró el día 20 de mayo del año 1949 La emisora Radio Circuito CMKT Y con ella me inicié yo O sea que yo soy un fundador de la radiodifusión en mi pueblo natal En Zongo la Maya Mi papá era médico Y en aquella época Los padres planificaban el futuro de sus hijos El mío determinó que mi hermano el mayor fuera médico Que la hembra, la más chiquita Fuera doctor en farmacia Y que yo, el del medio El más travieso Fuera abogado Cuando a un señor se le ocurrió una idea De montar en la Maya un negocio Con unas bocinas amplificadoras Y mi papá pensó que si yo iba a ser abogado Me convenía familiarizarme con el hablar en público Y habló con el dueño de aquellas bocinas amplificadoras Para que me permitiera los días libres Yo estudiaba en Santiago Pues hablar Por aquel negocio Pero con el tiempo Las bocinas amplificadoras Derivaron en una estación de radio En esa época No existía el sindicato de trabajadores de la cultura Los locutores pertenecían Al colegio nacional de locutores En lo que era La provincia de Oriente Había un colegio de locutores Que tenía peso Y no permitía que los dueños de estaciones de radio Hicieran con el locutor Lo que le viniera en gana Y cuando se enteraron que en la Maya Se había inaugurado una estación de radio Se personaron para exigirle al dueño Que los seis muchachos que hablaban allí Tenían que ser locutores titulares y colegiados Yo estudiaba bachillerato En el Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba Era el que tenía el nivel cultural más elevado Y se transó el colegio Con el compromiso De que uno de los seis Iba a ser locutor titular y colegiado Me prepararon el expediente Me examinaron y aprobé Y estuve participando En muchos de los programas De Radio Circuito CMCAT He preguntado a algunos zongomayenses Sobre las personalidades que más los representan Y saltan muchos nombres Eliades Ochoa Miguelina Cobian Praudilio Vinén Manuel Benavides Pero Eduardo Rosillo Es ya una constante Cuando llega a esta tierra La noticia salta de casa en casa Como el fuego Del que tanto se habla en todas partes La malla parece arder Con la palabra de este hombre Por eso Me detengo ante cada vocablo Dicho por un mortal Que estuvo presente En la primera grabación De Ibrahim Ferrer Presentó a grandes Como Compay Segundo O Matamoros Y que conserva incluso Una cinta Donde el mismísimo Damas o Pérez Prado Pone en duda Su polémica paternidad Sobre el mambo Pero antes de todos esos hechos Rosillo debió entrar A CMKC Llegué a Santiago Caballero Allá por Garzón Y en Ramada Bacando luego Para la calle de Martín Cuando se produjo El golpe Del 10 de marzo De 1952 Me presenté En el colegio de locutores De Santiago de Cuba El presidente Se llamaba Francisco Alberto García Lasuz Y le dije Que yo Era locutor titular Y colegiado Que yo quería Que me recomendara La emisora A donde debía ir A buscar trabajo Y él me recomendó Que fuera A la CMKC Así empecé Como locutor suplente Era suplente El día 25 de julio Del año 1953 Ubíquense la historia Ese día Había carnaval En Santiago de Cuba Y cuando cerró La emisora Salí con una muchacha Que me esperaba Fuimos para un bar Que quedaba En Victoriano Garzón Era el bar El Boío Y desde allí vimos El asalto Al corte del Moncada Y no pude salir De aquel bar El Boío Hasta las 12 y media O la una de la tarde Del día 26 Fui para la emisora Que quedaba entonces En Aguilera 511 Y Me senté en el quicio No había abierto la emisora Y un rato más tarde Llegó uno de los dueños El que menos me respetaba Por mi condición étnica Y me preguntó ¿Qué yo hacía allí? Dije que había ido Para allí Para por Si hacía falta A partir del 1 de agosto Yo dejaba De ser locutor Suplente Para ser Locutor fijo De la emisora Pero Eduardo Rosillo No encontraría Solo reconocimiento En CMKC La corrupción Y la agresividad Del gobierno De Batista Estaban siempre Al acecho En la CMKC Había Un locutor Él tenía Un espacio Contratado Para entrevistas Policíacas Con una sección Titulada El machete Reformado Y que él presentaba Diciendo así Y con ustedes señores El machete Reformado Humorismo moderado Que a nadie pide Favores Y a nadie pide Prestado Yo decía Siempre dice La verdad Y en ojo De aguja Cabe Dicen que todo Lo sabe Y es la pura Realidad Le cayeron Arriba Al juego Pero el juego Estaba respaldado A la provincia De Oriente Por el coronel Río Chaviano O sea que Mientras En el machete Reformado Nos pusimos Hablar De los Boliteros De los Jugadores Menos importantes No pasa nada Pero cuando Empezamos a subir El tono Comienzan las Persecuciones A meternos Miedo A Pérez López Y a mí En una Oportunidad Cuando Terminamos De hacer El noticiero Y el machete Reformado A las 7 Y 25 De la noche Perrec López Salió Con quien Era entonces Mozo de limpieza De la CMKC Argelio Vistel Powell Salieron A tomar café A la plaza De Dolores Y yo me quedé En la emisora Atendiendo Otras cosas Con el compromiso De cuando terminara Los iba a encontrar En la cafetería Cuando me liberé Fui Y Pérez López No había llegado Y al otro día Por la mañana A las 5 y media Cuando llegué A abrir la emisora Un periodista Que se llamaba Emiliano Danger Me contó Que la noche anterior A la salida De la emisora Varios miembros Varios miembros Del CINK Habían introducido A Pérez López Y a Vistel De manera violenta En un carro Se lo habían llevado Para un lugar Apartado Le habían dado Una paliza Lo habían obligado A tomarse La botella Del Palma Cristi Lo pelaron Al coco Yo sabía Que el Palma Cristi No era para Vistel Era para mí Yo tenía un programa En la emisora Que comenzaba A las 8 y media De la mañana Musical La caravana De los éxitos Yo Inicié El programa De ese día Con un danzón Interpretado Por la orquesta Almendra Que en el montuno Dice Oh cuba hermosa Primorosa ¿Quién diría Que tu cielo azul Nublará el llanto? El danzón Es Lamento Cubano Cuando termina El danzón Dije Les habrá llamado La atención La forma De comenzar Nuestros desfiles De éxitos En el día de hoy Tiene su explicación La noche anterior Dos trabajadores De Radio Oriente CMKC Argelio Vistel Powell Y Ruperto Pérez López Fueron objeto De un vil atropello Por parte De esbirros De la dictadura Que no se gobierna El danzón Lamento Cubano Es un desagravio A Vistel Y a Pérez López Que a lo mejor Nos escuchan En el hospital Provincial Saturnino Loro Ha dicho Las últimas palabras Como de memoria Pero siento el sabor De lo terrible En su gesto Lleva en el bolsillo Un par de tabacos Los mira Y luego revisa Y luego revisa el reloj Quizá Necesite unas bocanadas De humo No puedo adivinarlo Pero si advierto Mi curiosidad Por conocer Como este Zongomayense Fue escalando Hasta ese firmamento Que lo ata A Benny Moré Miguel Alfonso Pozo Matamoros O Radio Progreso Vuelvo la vista Hacia la calle La gente pasa En su día A sus cosas Eduardo Rosillo Me asegura Que luego Me contará Mucho más Sobre su vida La vida De un locutor Realizadores Luis Ramón Rodríguez Y Rogelio Ramos Domínguez